ahora te mostramos este increíble kia óptima sxl modelo 2017 en color blanco perla esta unidad la encuentras con transmisión automática motor de cuatro cilindros aire acondicionado estéreo con pantalla touch bluetooth auxiliar usb además cuenta con dirección hidráulica bolsas de aire y frenos abs esta unidad puede ser tuya llévatela por 400 mil pesos agenda ya tu prueba de manejo al 11 60 85 42 te esperamos